Hoy en Literatura para Oír, otro huésped de la eternidad, el escritor francés Philippe Solers. Nacido como Philippe Joachot y conocido como Philippe Solers, este intelectual, editor, activista político y escritor francés murió en París el 5 de mayo de 2023 a los 86 años. Fundador de la revista Telquel, donde se dieron a conocer escritores como Joyce, Artaud, Bataille, de Rida, Foucault o Bartès. Estaba casado con Julia Cristeva, escritora, semióloga y psicoanalista de origen búlgaro. Ganador de los premios Feneón, Paul Morand, Medicis, Príncipe Pedro y Caballero de las Artes y las Letras, Solers cultivó una imagen pública de iconoclasta y hasta el año pasado estuvo activo y publicó una última obra. De su novela, Misterioso Mozart, estas bellas páginas. Era una mañana de verano, un día de mucho calor. Yo tenía que tomar un taxi para atravesar París. En el Mercedes Negro, con aire acondicionado, el taxista, un asiático sonriente, me dice, ¿le molesta la música? En principio no. ¿Qué tiene para ofrecerme? Nombra a dos cantantes de variedades, a una cantante y después, para mi sorpresa, a Bach y a Mozart. ¿Qué cosa de Mozart? El Requiem. ¿En serio? ¿No le gusta? Sí, sí. ¿De qué intérprete? La Orquesta Filarmónica de Viena la conoce. Un poco, ponga eso, gracias. Comienza a oírse la música. Está muy alto el volumen. No, no puede subirlo. La grabación es de Carboom, 1971, Hamburgo. La ciudad comienza a desfilar a derecha e izquierda. Plátanos, gente, plátanos, cuerpos más o menos desnudos, embotellamientos, contaminación ambiental, agobio de un sol que cae a plomo. El taxista está enterado de que Mozart murió a los 35 años sin poder terminar su Requiem. La última hipótesis sobre esta muerte prematura, que ha hecho correr mucha tinta, publicada en la primera plana de todos los diarios, proviene de los Estados Unidos, formulada por un tal doctor Ian Hirschman, de Seattle. Wolfgang Amadeus Mozart habría muerto de triquinosis, una enfermedad común en la Viena de su época como consecuencia de la ingestión de carne de cerdo agusanada e insuficientemente cocida. ¿La prueba? Esta carta de Wolfgang a su, comillas, muy querida y excelente mujercita, Constanza. Escrita el 7 y el 8 de octubre de 1791, esto es dos meses antes de su muerte. Ella está sometiéndose a una cura de salud en Baden, cerca de Viena. La flauta mágica es un gran éxito popular. A las 5 y media salí a hacer mi paseo favorito. ¿Y qué vi de repente? ¿Qué olí? Don Primus con sus carbonades. ¡Qué gusto! Ahora estoy comiendo a tu saludo. Son exactamente las 11. ¿Estarás durmiendo ya? ¡Shh! 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 No quiero despertarte! El apetito de Mozart se expresa en francés y en italiano. ¿Envenenado por carne de cerdo asada? ¿Asesinado ni más ni menos por sí mismo y su hambre malsana? Desde un punto de vista estrictamente religioso parece conveniente. Me recuerda que una carta que Sade escribe desde la cárcel a su mujer llamándola, porque dice él, siente deseos de comer la carne que se le niega, tierno cerdo de mis pensamientos. Queridas y excelentes mujercitas, ¡shhh! No hay que despertarlas. Recueme entonces. El canto interrumpido del cisne en agonía. ¿Cuántos misterios en torno de esta última composición fantástica? El visitante gris desconocido, la sombra criminal de Salieri, la envidia homicida contra un genio que se está pasando de la raya. Imposible destruir la leyenda, aun cuando la realidad de los hechos se conozca desde hace tiempo. El asesinato de un inocente es un dato inalterable del imaginario humano. Wolfgang debe remitir a Cristo y efectivamente lo hace. No del modo previsto, pero lo hace. Podemos estar seguros de que Jesucristo, en caso de que haya existido, no comía cerdo. Mozart sí, y este detalle, que no lo es tanto, nos molesta. En mi taxi fresco, que ya empieza a parecerse un ataúd ambulante, veo de golpe las avenidas y a los transeúntes inclinarse en el vacío. Dales el descanso eterno, Señor, y que la luz perpetua brille para ellos. Sí, se sentirán diferentes sin los empujones y la transpiración general. Cuán deseable parece la muerte en su grandeza ahora, así como el juicio final, día de cólera espléndida, en que el mundo será reducido a ceniza según los oráculas de David y de la Sibila. Qué terror magnífico se apoderará de nosotros cuando resucite la criatura, cuando la trompeta, esparciendo el estupor entre los sepulcros, nos reúna a todos ante el trono. Cuando la misma muerte y la naturaleza se espanten, hazte ovnis caro venient, a ti vendrá toda la carne. El taxi pasa frente a los inválidos, cuya cúpula dorada y deslumbrante está invadida por turistas. A los 35 años se es demasiado joven para morir, dice el taxista. En aquella época las personas eran más maduras. Mire, durante el imperio de Napoleón se llegaba a general a los 25 años. Al final, Señor, cuando recorro París me pregunto, ¿qué es Francia? Luis XIV, Napoleón, De Gaulle, Mitterrand, usted quiere decir hacia abajo. El libro escrito llegará, el que contiene todo aquello sobre lo que se juzgará al mundo. Todo lo que está oculto será conocido, nada quedará sin castigo. Infeliz de mí, ¿qué diré entonces? ¿A qué protector invocaré cuando ni el justo esté seguro? No está muy alto, no, 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 déjelo. Estoy a la espera del gran clamor del coro, Rex, Rex tremende majestatis, el rey de terrible majestad súbitamente presente más allá de los cementerios, los cementerios, los cementerios, los cementerios, las cenizas, los osarios. Mozart, tan puntilloso en la elección de sus libretos y las palabras que van a resonar en la música, encontró uno que vale por todas las misas. Desde ya se trata de un encargo, 50 ducados en efectivo, y él siempre estaba urgentemente necesitado de dinero. Pero, ¿por qué los autores de noticias biográficas se toman el trabajo de advertirnos que no continúe ningún sentimiento religioso? ¿Acaso el músico no piensa lo que dice? ¿No entra a fondo en las frases que canta? Mozart sentía acaso interés por lo religioso. No era ni un compositor religioso, ni un músico de iglesia. Era un compositor universal, al que la iglesia ofrecía la oportunidad de expresarse a cambio de una remuneración. Parece que se lo sabe de memoria, gruñe el taxista, visiblemente harto de oír aullidos en latín. Déjeme aquí, gracias. Me bajo del auto y me interno en el aire sofocante. Empiezo a caminar hacia el lugar de mi cita. Hago una llamada con el celular para avisar que me retrasé un poco. Me encuentro con el sinfín de un alegro de Mozart, un concierto para violín. En Nueva York, me acuerdo, en el ascensor del hotel, se escuchaba la sinfonía número 40 en sol menor. Para reservar un taxi, la pequeña música nocturna, y así sucesivamente. Mozart está en todas partes. Es una industria permanente. Comparte con Vivaldi el privilegio comercial de ser la música clásica de espera y de fondo, la música funcional. Dicho de otro modo, la moussaka. Vamos a responder a su llamado. La empresa funciona bien. Usted está en el camino correcto, alegre, ligero, fácil. Ha sido elegido como consumidor por las cuatro estaciones y el niñito divino. Tome nuestros caramelos y nuestros bombones sonoros, góndolas, festivales, joyas, perfumes, lencería fina, primavera y navidad sobre la tierra. La tierra es una gran tienda giratoria, con fragmentos de Mozart en todos los pisos. Cambiamos con frecuencia a otros tipos de música, pero no a él. Por supuesto, no ponemos el Requiem ni el área del catálogo de Don Juan. Nuestros clientes ateos y nuestras clientas feministas podrían quejarse. Tampoco podemos pasar la cantata amazónica. Nuestro destinatario es el gran público y no solamente los hermanos y las hermanas de la sociedad paralela. El pequeño Mozart, el muy joven Mozart, tiene todo para complacerlo. Un vals, cosa de vieneses, un calmante auditivo, una pizca de gusto en la inmensa máquina kitsch mundial, un poco de azúcar en la oreja, grajeas, un collar para mamá. Le diré, mamá, es un hit de Mozart. Se comenta que lo habría compuesto cuando no era más que un esbozo de embrión. Los japoneses aparentemente han llegado a inventar un corpiño noche de bodas que al ser desabrochado deja oír unas notas de Mozart. Apenas casada, la joven japonesa ya está embarazada de un futuro genio muy rentable. Las cajitas de música para cunas no se pueden contar. Pulseras, prendedores, diamantes, ríos de diamantes, alhajas de todo tipo, todo lo que es flexible, fluido, brillante puede ser tratado de Mozart. Cualquier virtuosismo también. Se puede ser el Mozart de las finanzas, de los servicios secretos, de las computadoras, del windsurf, de la kalashnikov, del buceo, de la acrobacia aérea, del salto de pértiga, del tenis, del boxeo, del catch, del ajedrez. Mozart es el don personificado, el regalo ideal, la gratuidad sin esfuerzo. Nunca trabajó, le venía solo, era innato. Podía hacerlo todo. En consecuencia puede hacer que todo se venda. Se pasa así, de una envidia mortal, a un lugar común comercial a través de una culpabilidad secular. Era el niño divino. Todos lo abandonamos y lo dejamos morir en la miseria. No pudo crecer por nuestra culpa. De hecho, nunca consiguió crecer. Continuó siendo un baby para siempre. Un baby deslumbrante que justifica todos los instintos pedófilos inconscientes. Dios nos lo dio, Dios nos lo quitó. No lo merecemos, pero nos hace entrar en éxtasis. Todos somos un poco sus padres, sus madres, sus tíos, sus tías, sus hermanas, sus primos, sus primas, sus sobrinos, sus sobrinas. El pequeño Mozart gorjea en su cuna mágica. Hermano Mozart, rece por nosotros. Adivina con quién me encontré en misa, en el palco, en la ópera, en la radio, en el cine, en la televisión. Con Mozart. No muy alto, de nariz bastante grande, nervioso, profundo, eléctrico. Estaba pálido, tiritaba, parecía preocupado y su mujer no es amable con él. Tiene deudas y una actualización impositiva. Salvo que haya comido algo que no estaba bien, un bife con priones, una cabeza de ternero contaminada, una costilla de cerdo podrida a la salieri, una carbonada. Estuvo de moda hace diez años, pero francamente, sus últimas producciones son harto complicadas. La medición de audiencia bajó, su penetración en el mercado se diluyó. No se lo puede pasar en horas pico. Demasiadas notas, demasiadas disonancias, temas descabellados. En fin, espero que esté bien cuidado, que tenga seguro de salud. Sida con los altimbanquis, quién sabe. Mozart, el verdadero Mozart. ¿Cuál sería su fortuna hoy si cobrara derechos de autor a cada rato? Terminé por preguntárselo a un especialista que me respondió riendo, como para comprarse toda Austria. Requiem Eternam, Lux Perpetua. El alma. El encargo importante, sin embargo, llega finalmente desde Múnich. Una ópera seria para el carnaval. El arzobispo se ve obligado a prestar a su insolente organista, al príncipe elector Karl Theodor. Ha quedado bien claro que no se trata de ponerle música a la lengua alemana. No hagas olas. Las óperas transcurren en otro lado. En la antigüedad, preferentemente, y en italiano, será idomeneo. Mozart está de licencia, solo por fin, con tiempos por delante y buenos músicos en perspectiva. Es el momento de atacar. Imposible saber qué es lo que más tenemos que admirar. Su dominio de la orquesta y de los coros, sus hallazgos de recitativos y de arias, o el modo que tiene de arreglárselas con un libreto imposible. Estamos en Creta, después de la guerra de Troya. Durante su regreso, el rey griego, idomeneo, naufraga, y para salvarse, le promete a Neptuno que sacrificará al primer ser humano que vea. El azar quiere que éste sea su hijo, idamante. Ilia, una cautiva troyana, ha llegado ya a la isla, con el tiempo suficiente para enamorarse de su enemigo hereditario, el mismo idamante. Estos tres nombres están llenos de virtualidades significativas y sonoras. Pero Electra, la hija de Agamenón, y Cliptemnestra, hermana y cómplice de Orestes, el matricida, también está enamorada de idamante. Ella se ha refugiado en Creta, no sabemos por qué. En todo caso, por necesidades de la ópera. Hay además otros personajes, un confidente del rey, Arbache, un gran sacerdote de Neptuno, y finalmente una voz, la voz, la boche, es decir, un oráculo. El pueblo hace apariciones llamativas. Un monstruo marino fuera de la escena tendrá a sí mismo su papel como en Fedra, aunque estamos en plena Ifigenia. Será más fuerte el amor que las antiguas, absurdas y crueles pasiones familiares y divinas. Mozart así lo desea, nosotros también. Wolfgang despliega sus tropas, dulzura, ambivalencia, desesperación simulada, violencia. Trata su obra como un elemento de su vida y viceversa. Esto es muy nuevo, sobre todo cuando se sabe que, el día del estreno, están presentes en la sala Leopold y Nannerl, venidos especialmente desde Salzburgo. Es el 27 de enero de 1781, día del cumpleaños de Wolfgang. Cumple 25 años. Un padre quiere matar a su hijo inocente y, al final, una hermana incestuosa va a desaparecer, como don Juan, en el foso infernal de la orquesta. Ilia, la valiente Ilia, será quien salve a Mozart, perdón, a Idamante, del homicidio que se apresta a perpetrar a su padre sometido en exceso al poder social y divino. Esta pobre cautiva, cuya penosa aventura no encuentra fin, está empezando a conmovernos. ¿Puede amar a un griego? De ningún modo y, sin embargo, odio rencor non so. Ella todavía no sabe odiar y esta es la razón por la que Wolfgang la elige para aparecer en primer lugar sobre el escenario. Idamante, liberal por amor, rompe las cadenas de los esclavos troyanos. A Mozart le gustan mucho los actos de esta naturaleza. Las palabras adornadas con música son regocijarse, jubilare, como en el deslumbrante exultate jubilate, que es el 165 que compuso a los 16 años para el castrato Venancio Rauzzini. Amor, luz, libertad. Cierta cantidad de palabras hábilmente ubicadas constituye por sí misma cinco o diez áreas en potencia, como colores, tonos, timbres, agudos, graves, personajes en acción. La palabra adió, por ejemplo, de la que Mozart no se cansa y nosotros tampoco. Encontrar y perder son de la misma índole, sobre todo si uno tiene un temperamento de jugador. El padre adorato ritrovo, silencio, eleperdo. Wolfgang adora a Leopold, no nos equivoquemos, le debe una enormidad de cosas, pero lo está perdiendo. Él lo siente, lo presiente. En todo caso, frente a su padre, que al verlo lo evita, puesto que ya lo ve como una víctima propiciatoria, Idamante se siente desamparado. El padre sabe un secreto del que su hijo no está al tanto. La escena de la época, interpretada por un castrato, del Prato, debía de ser sobrecogedora, pero asimismo es extravagante en la versión de Nicolaus Harnoncourt, que elige una mezzo-soprano para el papel del hijo. ¿Un hijo? ¿Un castrato? ¿Una hija? Este hijo es una especie de hija. En cuanto a su padre, no está en condiciones de enfrentar al gran sacerdote y al oráculo, para no hablar de Neptuno. Representa a una voz de muchacha incestuosa, entonces, quien a su vez está enamorada de una muchacha que también la ama, cuya rival no correspondida es otra muchacha. Es comprensible que, dadas las circunstancias, Neptuno esté agitado. Neptuno en latín, Poseidón en griego, enemigo jurado de Ulises, Mozart. El pueblo está inquieto. La preocupación alcanza al consejero del rey. Rey, se dice en italiano, y precisamente toda la ópera celebra el re mayor. Idomeneo está desbordado. Habrá escapado del mar, pero tiene un mar revuelto en el pecho. Mar nel seno. Para librarse de los responsables de los problemas, idamante y electra, lo mejor es enviarlos en barco al exilio, lo que le permite a Mozart introducir una de sus atmósferas preferidas, de calma idílica y flotante, más órfica que homérica. Plácido e il mar andiamo. Susu partiamo or. Vamos, vamos, tenemos que irnos. Adió. No es tan sencillo. Llega el contraste. Se desata la tormenta. El coro se espanta. Terrore. Corriamo. Fujimo. Y exige el nombre del culpable. La cólera de la naturaleza expresa forzosamente la ira de un dios. Se flota. Se tiembla. La música instaura el tiempo que desea. Si hay un culpable, es el rey y su hijo es la víctima inocente. De hecho, los culpables no están lejos. Coloredo y Leopold, quienes desean, en el fondo, la muerte de idamante. Wolfgang. Nanner también es culpable. En cuanto a la inocente capaz de salvar al inocente, no es fácil identificarla en la vida. ¿Aloisa, la infiel? ¿La primita? ¿O bien esta otra que se avista ya en el horizonte? Constanza. En cualquier caso, los hombres suelen ser excesivamente respetuosos del poder, la autoridad temporal y espiritual. Se someten a las exigencias más injustas de los dioses. El más allá decide en su lugar y ellos se prosternan. Se les pide que cometan crímenes y lo hacen. Las mujeres, en cambio, están más cerca de la realidad simplemente humana. Tienen sus razones, pero no se suele destacar su valor. Su punto de vista puede hacer que la música avance, se desate, varíe, se vuelva más profunda. Es lo que piensa Mozart. Salven al príncipe, salven al rey. Canta admirablemente Arbache, preocupado por la caída de Creta bajo los golpes de Neptuno. Pero en ese momento interviene el gran sacerdote. Es hora de que Idomeneo degüelle a su hijo. El dios está sediento. Sigue un magnífico recitativo sacro. No es tiempo para bromas. La patria está en peligro. El trono, el altar y hasta la república nos convocan. Alguien debe morir. Al templo, señor. Al templo. ¿Dónde está la víctima? Entreguémosle a Neptuno lo que le pertenece. A trabajar. Mozart se asusta a sí mismo. Aterroriza a su público, su padre y su hermana incluidos. Se divierte. El padre debe sacrificar a su hijo. Después de todo, el mismo Abraham está dispuesto a hacerlo. Y la operación, en italiano cantado, se llama Svenar il genitor il proprio figlio. Svenar. He aquí la buena carnicería ritual. El coro no puede más. Oh, voto tremendo, espectáculo horrendo. Estamos ya en Don Juan. El padre y el hijo tienen sus estados de ánimo, pero el hijo, la hija en la voz, alienta a su padre a matarlo para recuperar la paz. Muy amable de su parte. Aunque todo sea injusto y cruel, resulta necesario. Muere entonces. Adiós. Ilia, la enamorada, ese ángel detiene el brazo paterno y se ofrece ella misma como víctima. En ese momento debemos salir al exterior. Allí, Idamante ha matado un monstruo marino, pero eso no es suficiente. Es preciso que hable la voz, la voce, el oráculo divino. Mozart compone aquí un breve fragmento disonante, sublime, para los bronces. La voz, el oráculo, el comendador. Es él de nuevo, Deus ex machina. A vinto amore, triunfó el amor. La inocencia es reconocida, el dios cede. Y Domeneo debe abdicar. Y Damante heredará el trono y desposará a Ilia, mientras Electra, enloquecida de rabia y anticipándose a la reina de la noche, se precipita a los infiernos, o Smania, o Furie, para reunirse con su hermano Orestes en el pianto eterno, el sufrimiento y las lágrimas eternas. Al coro solo le queda hacer descender el amor, la paz y la reconciliación general. Se ha producido el exorcismo. Y se ejerce la maldición, por desplazamiento, sobre una hermana matricida, demasiado apegada a su hermano y a su padre. Ana María acaba de morir. Ese viaje a París no está claro. Nanner puede pensar, a partir de ahora, en adueñarse de Wolfgang y de Leopold. Y Domeneo se transforma en Himeneo, el padre destituido y aliviado. El hijo que puede por fin reinar sin culpa y casarse. ¿Le impedirían a Wolfgang Amadeus Mozart contraer matrimonio, es decir, ser adulto y libre? Juno, la diosa conyugal, bendice el final por intermedio del coro decididamente muy activo. De Neptuno a Juno cambiamos de jurisdicción. Gloria pues a la Dea pronuba Nelsen. Deus Dea, Amadeus Amadea, máquina. Todos los temas fundamentales de Mozart están allí, tanto como el esbozo de todos sus movimientos melódicos lentos o rápidos. Terror, miedo, exilio, nostalgia, celos, amor, fe, valentía, clemencia. Él busca una pareja real. El rey, el bien, el re mayor, no podrá imponerse sin drama ni sin artificios. En el reino, la verdad musical es la clave. Hoy en Literatura para Oír, otro huésped de la eternidad, nuestro homenaje al escritor francés Philippe Solers, algunas de las páginas de su novela Misterioso Mozart. Literatura para Oír, textos, relatos, cuentos y narraciones hablados. Realizador Jorge Echavarría, lector Carlos Ignacio Cardona. Literatura para Oír, textos, relatos, cuentos y narración. Literatura para Oír, textos, cuentos y narraciones hablados. Realizador Jorge